Bienvenidos a Ethnos en sus Draws La revolución mexicana que vivió en nuestro país en los inicios del siglo pasado tuvo como uno de sus principales objetivos acabar con el gobierno que por más de 30 años encabezó el general Porfirio Díaz Este movimiento armado también tuvo tintes políticos y sociales, coinciden los historiadores además de que sirvió para asentar las bases para el desarrollo del México del siglo pasado Aquiles, Carmen y Máximo Cerdán, tres importantes personajes de la historia de México que se consideraron los primeros mártires de la revolución mexicana ¿Habías oído hablar de ellos? Quédate para conocerlos Nacidos en Puebla, los hermanos Cerdán, Aquiles, Máximo, Carmen y Natalia fueron los primeros en seguir el llamado de Francisco y Madero e iniciar la lucha para derrocar al dictador el 18 de noviembre de 1910 en la ciudad de Puebla En vísperas de la revolución mexicana, la familia Cerdán participó activamente en labores de propaganda política en apoyo del candidato antireleccionista Don Francisco y Madero Después del fraude electoral de 1910, decidieron unirse a la revolución que fue convocada a través del Plan de San Luis Pero cuando la policía de la ciudad de Puebla se enteró que existía un arsenal clandestino en el domicilio ubicado en la antigua calle de Santa Clara número 4 casa de la familia Cerdán de inmediato rodeó el domicilio y se conminó a los ocupantes a rendirse y a entregarse a las autoridades Sin embargo, los hermanos Aquiles, Máximo y Carmen, acompañados de una docena de seguidores decidieron oponerse a las autoridades y resistieron con las armas en la mano El tiroteo duró varias horas Las autoridades enviaron a 400 soldados del ejército federal y a 100 policías para aprenderlos pero la resistencia de los hermanos Cerdán fue más de la esperada Finalmente, la casa fue ocupada por las autoridades Carmen, su mamá y la esposa de su hermano Aquiles fueron remitidas a la cárcel Máximo, junto con otros compañeros murieron en la refriega y Aquiles, un día después fue encontrado y asesinado Carmen Cerdán continuó la lucha por la causa revolucionaria en los años siguientes En 1913, tras el golpe de estado de Victoriano Huerta formó parte de la Junta Revolucionaria de Puebla Para 1914 Carmen Cerdán se entrevistó con Venustiano Carranza primer jefe del ejército constitucionalista y apoyó su partido trabajando como enfermera en los hospitales militares Por su valor simbólico pues fue el punto en el que tuvieron lugar los primeros combates de la revolución mexicana la casa de los Cerdán se convirtió en el museo de la revolución de Puebla ¿Conocías a estos valientes hermanos? ¿Te gustó el video? Dale like y comparte Si tienes otro tema del que te gustaría saber déjalo en los comentarios Suscríbete para seguir subiendo más contenido ¡Nos vemos!